En este vídeo vamos a realizar el procedimiento para detectar un corto en el auto o también llamadas fugas de corriente de la batería. Con una lámpara de pruebas vamos a necesitar una lámpara de pruebas y una pinza de punta para sacar los fusibles. El problema casi siempre es que el auto no prende por las mañanas porque se descargó la batería. Como paso uno vamos a descartar que la falla no está en la batería para esto van a desconectar el polo negativo de la misma por la noche. En la mañana la van a conectar si al conectar la batería y dar marcha por la mañana está descargada el problema está en la batería. El problema es que ya no retiene la carga y necesitas cambiarla por una nueva. En el paso 2 si conectas tu batería y no se descargó por la mañana continuamos con el siguiente procedimiento. Tienes que desactivar cualquier consumo de energía apagando todas las luces del auto, puertas cerradas, el switch de encendido en la posición off. El switch imaginen que es este aquí, aquí es donde meten la llave tiene tres posiciones, es apagado, corriente de accesorios y corriente de start o ignición que es este cuando gira la llave y enciende está en esta posición. Cuando apagan el auto y dejan el estéreo prendido está en corriente de accesorios y ya cuando cuando está hasta atrás el switch de la llave es cuando están apagados. Necesitamos que esté en esta posición para que no haya ningún consumo. Entonces como paso número 3 se va a desconectar el polo negativo de la batería se conecta el caimán de la lámpara de pruebas, se supone que este es el, es la terminal de la batería del polo negativo. Aquí está desconectado, aquí está el polo negativo, entonces vamos a conectar el caimán de la lámpara de pruebas a la terminal del poste negativo y con la punta, aquí está la lámpara de pruebas, con la punta vamos a tocar el polo, el poste negativo y entonces se supone que la lámpara al tocar esto debe de encender muy poquito o casi nada. Esto poquito que se ilumina es de la corriente de la computadora, lo que usa para la computadora, para las memorias del estéreo, alarmas, etcétera. Y esta lucecita tenue que se ilumina se debe de apagar después de un minuto máximo. Si ya pasó un minuto y la lámpara de prueba se ilumina intensamente, a continuación se comienzan a sacar los fusibles. Esto de sacar los fusibles es para detectar en qué circuito está el consumo. Se saca uno, uno por uno, quitas uno, si no se apagó la luz, lo pones otra vez, sacas el siguiente, si no se apagó lo pones, sacas el siguiente y así hasta hacer el recorrido por todos los fusibles. Una vez que se apague la luz, tienes que revisar en la tapa de la caja de los fusibles a qué circuito pertenece. Si quitaste todos los fusibles y no se apagó la luz, comienzas a quitar relevador por relevador. Quitas un relevador, si no se apagó la luz, lo pones. Quitas el siguiente, si no se apagó la luz, lo pones y así hasta que hayamos, perdón, quitado todos los relevadores, uno por uno. Si tampoco se apagó la luz, puedes desconectar el alternador a ver si se apaga o la marcha. También este, entran en corto el alternador y la marcha ya después de cierto uso. Y si ya de plano a tu carro se le metió el diablo y tienes que desconectar los arneses uno por uno hasta que se apague esa luz. Se tiene que apagar. Casi siempre llegamos hasta los relevadores. Entre fusibles y relevadores sale la falla o el consumo. Entonces es lo que ahorita vamos a hacer esto en el carro. Desconectar el poste negativo, conectar el caiman y tocar con la punta el poste negativo. Entonces aquí llevo la lámpara de pruebas y las pinzas las pinzas de punta. Entonces vamos a ver, a ver qué onda. Esconectar. Entonces, desconecto. Desconecto. Conecto el caiman a la terminal del poste negativo Y voy a quitar la tapa de los posibles A ver entonces Se supone que con la lámpara De pruebas debo de tocar el poste negativo Y se debe de iluminar Muy poquito Muy poquitito Pues ahí está Se encendió Se fijan Es casi nada Entonces Si fuera mucho Tengo que empezar A hacer A retirar los fusibles A ver Es muy bien Esto es por el consumo de las memorias y todo eso, pero si se iluminara mucho tengo que empezar a sacar los fusibles. Quito uno y lo pongo, quitaria este y lo pongo, después este, 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 hasta, estos son fusibles tambien, entonces, necesitaria quitar estos, este es otro fusible, son de otro tipo pero son fusibles tambien, entonces este, si quitara todos los fusibles de aqui y los de la caja de fusibles de aca de la caseta, este, lo que sigue es empezar a quitar los relevadores, si por ejemplo, quito un relevador y se apaga la luz, tengo que ver en la caja de fusibles a que circuito pertenece, como por ejemplo este, seria, uno o tres, este seria el fusible de arranque, puede ser que, en la marcha tenga, un corto, es ya ver que no haya cables parchados, machucados, buscar algo, algo que no este, que no este bien conectado, o bien aislado, y pues ya.